Foto, un splash, el delineado de ojos es parte esencial de un maquillaje perfecto. Ya sea que tengas ojos grandes y pequeños, agregar un poco de delineador le dará vida a tu rostro y hará que tus ojos luzcan más llamativos, aunque sea parte de nuestra rutina diaria no siempre podemos lograr un delineado perfecto, sobre todo cuando tenemos prisa y se nos va la mano. Otro factor por el cual a veces se nos puede dificultar lograr un buen delineado es porque tenemos párpados gruesos que al abrir los ojos ocultan parcialmente el contorno de nuestro ojo, si este es tu caso, entonces te explicaremos qué debes hacer para evitar que el delineado se oculte o no se vea tan estilizado como quisieras, solo sigue los siguientes consejos. Foto, un splash 1, elige el tipo de delineador que más se te facilite sabemos que hay lápiz, gel, líquido, plumón, E con acento agudo TC. Cada uno aporta algo diferente y debes elegir el que se facilite más al aplicarlo. Si no tienes tanta práctica o tienes pulso inestable entonces lo mejor es elegir un delineador en lápiz. Por otro lado, si prefieres líneas delgadas lo ideal sería un delineador en plumón o líquido. 2. No estires el párpado Uno de los errores más comunes a la hora de delinear los ojos es estirar el párpado hacia afuera para facilitar la aplicación. Lamentablemente al hacer esto obtendrás un efecto acordeón, es decir que al soltar la línea se hará más corta y lucirá arrugada. Leer Más Maquilla tus ojos de forma correcta y luce una mirada impactante. 3. Traza la línea hacia arriba y no hacia afuera En el caso de las chicas con párpados gruesos lo mejor trazar la línea hacia arriba del rabillo del ojo y no hacia afuera. Esto será para que al momento de abrir el ojo la línea no quede oculta por el párpado. 4. Busca un lugar donde apoyarte Muchas chicas tienen una práctica increíble y pueden delinearse en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, para evitar errores lo mejor es que apoyes tu codo en alguna superficie, una mesa o tu tocador. Para lograr mayor estabilidad en tu mano, leer más Cómo lucir hermosa sin necesidad de usar maquillaje 5. Usa vaselina para corregir errores No hay cosa peor que arruinar el resto de tu maquillaje cuando el delineado no ha salido como quieres. No entres en pánico, aplicando un poco de vaselina en un hisopo podrás limpiar y corregir el error sin tener que borrar todo el delineado o las sombras. Maquillaje Tips de maquillaje Consejos de belleza Tendencias de maquillaje D για tres innen D� 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 ¡Gracias!